¿Qué tal amigos de fútbol en Grande Bob? En este programa los jugadores más ricos del mundo del fútbol teniendo en cuenta el salario con sus clubes y los millonarios contratos de publicidad. ¡Bienvenidos! Comenzamos con el ídolo de Manchester, Wayne Rooney, que gana actualmente 26 millones de dólares al año. Seguimos con el número 5 y esta vez es para el Expresso de Cartier, Gareth Bale, que gana 34 millones de dólares. También lo supe, bien el cielo toqué, tal vez entrar de golpe me supuso estar tan confuso, tan invencible me sentí. Fui Bruce Lee en un ring, mi festín, nunca terminaba, no había fin. No pensé en lo que perdí y así empecé a descubrir ese sabor agridulce dentro de mí. Y vi que solo un monstruo podría vivir así, casi no puedo dormir. Ojos rojos, un poco loco me volví, mírame lo puedes ver, yo sí. Cambiamos de equipo, ahora nos vamos para el gran rival del Real Madrid. El señor Neymar gana actualmente 36 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! Entramos al podio y en el tercer mejor pagado está el famoso Zlatan Ibrahimović con 37 millones de dólares, de los cuales tan solo 7 fueron de publicidad. ¡Suscríbete al canal! En el segundo lugar se encuentra el argentino Leonel Messi. Cobró el año pasado 77 millones y su salario con el club Blaugrana rondó los 51 millones de dólares. Let's have an adventure and go for a ride Into the mountains and all through the night Just hold my hand over the city light The view from the top looking down I know someday we're gonna run this town En el primer lugar y encabezando la lista se encuentra el portugués Cristiano Ronaldo. El año pasado ingresó 82 millones de dólares, de los cuales 53 fueron su sueldo en el club Blanco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por verlo, por darle like, por suscribirse. Para finalizar y volver a cumplir, un saludito para José Suárez, el pistolero. ¡Chao!